Pietro Amec, yo soy parte del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Bueno, la caravana esta, una parte muy importante y a diferencia de la del norte, es que quien invita son las comunidades y los grupos en los estados. En el norte de algún modo fue una iniciativa más desde el movimiento que pedimos apoyo, pero ahora son los grupos de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero, de Veracruz, de Tabasco, de Puebla, quienes nos invitan, nos trazan la ruta. Ellos están organizando realmente todo el proceso y los lugares. Bueno, la caravana empieza en Morelos y termina en el DF. Entonces, el primer espacio de Morelos, bueno, todo el simbolismo y el origen de estas movilizaciones por el hijo de Javier, Juan Francisco y otras seis víctimas. ...de ellos, que llevamos como una inmensa ausencia y un doloroso amor en nuestras vidas... Al llegar a Cuernavaca sí se percibe que hay una ausencia de la sociedad, sin embargo, ahí sigue la ofrenda en el Palacio de Gobierno. Tal vez la gente no está en masa, pero sí está participando de alguna manera con algunas actividades, como la de mantener esa ofrenda en la ciudad. De ahí, Guerrero, que tiene que ver con la parte de la montaña y las comunidades indígenas y la ciudad, Chimpancingo, que es uno de los tres grandes centros también de la droga y el delito, Chimpancingo, Cihuatanejo y Acapulco, son como base muy fuerte. Bueno, principalmente, Iguala se eligió, que es donde estamos ahora, porque es la entrada a la tierra caliente de Guerrero. Es la, digamos, la entrada así a una zona muy importante de Guerrero, que históricamente ha sido de lucha, pero que también donde nos ha azotado la violencia de todo tipo, tanto la violencia oficial, la violencia del gobierno por la guerra sucia, como también la violencia por parte de grupos criminales. Iguala también es la cuna donde se enarbora la constitución, es el símbolo de lucha donde se erige la bandera, es un lugar de tradición. De ahí vamos a ir a Oaxaca y vamos a estar todo el día lunes en Oaxaca. Luego va a haber una marcha y un mitin importante en Oaxaca. Luego, al otro día, vamos a ir a Ixtepec, Juchitán. Luego vamos a ir a Tapachula y a Guatemala. En Tonalá. Probablemente cruzaremos. Se va a pedir perdón a los migrantes centroamericanos por el trato y la inhumanidad que sufren en México. Al otro día, iremos hacia San Cristóbal, parando en Tonalá, y luego a ir por la parte de la autopista hacia San Cristóbal. Es un viaje muy largo, donde va a haber un evento que ellos quieren que sea largo para que mucha gente hable de todo el Estado. Ahí van a llegar de todos lados. Un grupo en la tarde, pequeño, dos camiones, se va a ir a Ixtepec. Que es un lugar con tremendo simbolismo e importancia. Las abejas han insistido mucho que ahí también se dé el grito. Entonces va a haber dos gritos, uno en San Cristóbal y otro en Ixtepec. Ese día 15. Al otro día, temprano, a las 9, vamos a salir hacia Ococingo, donde va a haber un acto sobre el tema de las cañadas y todas las reservas de la selva, de montes azules, de los bosques, la resistencia contra las mineras y la lucha por el agua. Van a venir muchas comunidades indígenas de todo el Estado y probablemente sea en el mercado de Ococingo. Y luego, de ahí se va a ir a Palenque, donde ha habido una red muy grande de organizaciones, choles, de chiní, celtales, mucho con la resistencia ambiental. Y ahí vamos a dormir. Al otro día, vamos a ir a Tabasco, a Villahermosa, que tienen el problema gravísimo del cruce de los migrantes, del reclutamiento de los Zetas, reclutamiento de adolescentes, en un nivel de impunidad y violencia brutal. Es un tema también de la trata de mujeres y la trata de adolescentes muy fuerte. Al otro día, vamos a Jalapa. Es un viaje muy largo. El último día, paramos en Puebla en la mañana, va a haber un mitin en el mediodía. Y luego al DF, entrando por Iztapalapa, Zaragoza. Y finalmente llegaremos al Zócalo, en lo que ha sido el campamento de los indignados, donde hay diferentes grupos. Y esa fecha del 19 es muy simbólica, es muy importante porque es cuando la Sociedad Civil de México, en el 85, rebasó al gobierno y tomó en sus manos la reconstrucción del DF, después del temblor. Por eso se decidió acabar el 19 en la marcha y no el domingo 18 en la caravana, para simbolizar hacia dónde hay que caminar.